Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de radio online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. A continuación, generación animal. La radio y los medios digitales evolucionan. Hola, hoy es viernes, un viernes fantástico, un poquito lluvioso, como desde hace tres días que no ha querido parar la lluvia, pero creo que la necesitábamos en nuestro hermoso país, en nuestra ciudad, para que se limpie el aire, a ver si se limpia y no se convierte en lluvia ácida. Pero no importa, hoy es un viernes maravilloso y estamos en generación animal para hablar de los animales más animales, más humanos, más bellos, más nobles, más leales, que de ellos depende nuestra sobrevivencia como homo sapiens. Bienvenidos y espero que disfruten muchísimo el programa de hoy. Como siempre, estamos con Cata y Miguel Ángel. ¿Qué hubo, Cata? Hola, ¿cómo estás, Cris? Bien, y Miguel, ¿qué hubo? Hola, hola, Cris, ¿cómo estás? Bien, gracias. Esta mesa me encanta, soy feliz cuando tengo que verlos y con, obviamente, mis maravillosos compañeros que están en cabina, que siempre están pendientes y se ríen de todo lo que uno dice y les gusta la información y a quienes, si no es por ellos, no podemos hacer este maravilloso programa. Gracias, muchas gracias, ¿oyeron? Hoy tenemos un tema especial, hay varios. Hoy decidimos hacer muchos temas. Por ejemplo, podemos mostrarles un video de la semana. Vamos a empezar a hacer el video de la semana y me encantaría que ustedes mandaran los videos también, el video que les gusta. Entonces, les voy a recordar, nuestras redes sociales son en Facebook, Radio Online Colombia, en Instagram y en Twitter, Radio Online Co. Usen el numeral o hashtag, estoy online. O pueden descargar nuestra app gratuita, Radio Online Colombia, en App Store y Play Store. Y todas las preguntas que tengan, todo lo que se les ocurra, los temas que ustedes quisieran que tratáramos y todo, pueden enviarlos al 317-844-4644. Bueno, y como está lloviendo tanto, vamos a celebrar, no, nosotros no vamos a celebrar, es un día instituido que es el Día Mundial del Agua. Estamos pasados por agua con tanta lluvia. Sí, se hizo sentir. Sí, ¿cierto? Se está haciendo sentir y nos está trayendo una cantidad de virus chéveres. Todo el mundo está con gripa, pero no importa, el sol brilla dentro de uno. Y eso hay que hacerlo ver y hay que proyectar nuestra luz de amor y de tranquilidad para todas las personas que están a nuestro alrededor. Cata, ¿qué cosas curiosas tenemos hoy del agua que encontraste por ahí? Verde, agua, pues lo más importante, que estoy como, yo soy la loca del agua, estoy obsesionada con el agua todo el tiempo, le digo a todo el mundo, por favor, ahorre agua, del agua a sus animales. Hoy quería hablar de los humedales. Dale, 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 dale. Que es tan importante. A ver, me encontré un dato que casi me hizo llorar. Desde el 2000 hasta hoy, desde el año 2000, se han muerto el 64% de los humedales en el mundo. No. Y los humedales son muchas cosas que uno no se imagina, o sea, los humedales no son solo los que están en la sabana, los humedales son los cultivos de arroz, los manglares. Sí. Bueno, todo lo que sea como un pantano es un humedal y son los que producen el agua potable. El agua que nosotros tomamos. Para tomar. Entonces, no solo son ecosistemas en donde los animales viven, en donde los animales pueden hacer una parada, por ejemplo, las aves migratorias. Eso es un mundo infinito lo que hay dentro de un humedal. No solo eso, sino que para nosotros es supremamente importante. Ahí sale el oxígeno, el agua limpia, sale un montón de cosas que vamos a perder. Y si no cuidamos el agua, supuestamente para el 2035 ya no va a haber agua. Terrible. Eso es muy preocupante. Hubo una película que se llamaba Mad Max hace muchos años, cuando la tierra aún estaba caliente y casi ninguno de ustedes había nacido. Que era la guerra del agua. No sé si ustedes se acuerdan. Era terrible porque se había acabado el agua y estaba Tina Turner y estaba... Ay, se me olvidó el nombre de este man. Bueno, un actor que es un papacito que dirigió la película de Jesucristo que hicieron en Arameo, Mel Gibson, y era una guerra por el agua, que se había acabado el agua en el mundo y entonces empezaban a pelear y a luchar por quienes tenían el agua potable. Y todo se movía con agua. Entonces, increíble que hace tantos años, no sé hace cuántos años salió esa película, yo pienso que fácilmente unos 30 años, ya estaban de cierta manera haciendo la predicción que nos íbamos a quedar sin agua. Aquí todo el mundo piensa que un humedal es... Allá es donde voy y tiro el perro que no quiero, tiro el gato que no quiero y chao, y mando las vacas y no me importa. Y el humedal, eso... Agua siempre va a haber. Agua no va a haber siempre. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo viajaba a Villavicencio, que habían muchas caídas de agua. Muchas. Pero era impresionante la cantidad y se han secado como el 70% de estas caídas de agua. Que era agua clara, era agua que venía de las manas y caía. ¿Se acuerdan de Quebrada Blanca? No, ustedes no se van a acordar de Quebrada Blanca. Era además una caída de agua muy grande y una vez se llevó un puente, desafortunadamente murieron muchas personas porque no había control sobre esto y estábamos invadiendo obviamente el terreno donde el agua entra. El agua, cuando un río se crece, por ejemplo, va a llevarse por delante todo porque es donde corre. Y el agua corre y no le importa los obstáculos que tenga, siempre va a pasar y va a ir donde tiene que ir. Y es un fenómeno que está pasando ahora. O sea, somos tan sucios nosotros, los humanos, me incluyo porque soy parte del Homo Sapiens, que botamos basura, por ejemplo, a todas las alcantarillas y eso hace que se rebote el agua. Llevo a mis perros a un humedal, no limpio después de ellos, permito que asusten a la fauna propia del humedal, entonces empiezo a contaminar. Deciden construir en los humedales y entonces están acabando con nuestra agua potable y esa es una de las peleas que hay ahorita con lo de Van der Hammen. El humedal de Van der Hammen. Quieren construir allá, yo no sé si todavía, a lo mejor estoy atrasada en noticias, pero pueden acabar con una fuente de agua muy importante para nosotros, ¿no? Sí, además, Cris, que bueno, tomando un poco de todo lo que hemos hablado al comienzo del programa, bueno, primero es darnos cuenta que en realidad la próxima guerra probablemente va a ser por agua, ¿no? Estamos acabando con este recurso tan importante y no podemos permitirlo con respecto a lo que decía Cata, de las especies y demás migratorias. Es muy importante, en realidad muy importante tener en cuenta que cada vez que se hace una construcción, por ejemplo, y los techos que se hacen donde quedaba antiguamente un humedal, los techos son brillantes, las aves migratorias inmediatamente las van a confundir con fuentes de agua y al intentar llegar ahí van a chocar y van a morir. Ay, no lo puedo creer. Ay, qué información tan triste. Sí, eso pasa normalmente porque, mira, por ejemplo, en estas imágenes se ve el reflejo del agua, ¿no? Normalmente se ve, se da ese fenómeno, por así decirlo, pero obviamente una ave migratoria, un pato o cualquier otra ave migratoria que venga a lo lejos, al ver el reflejo de un techo brillante lo va a confundir con agua, va a intentar aterrizar y puede usar. Y se va a estrellar. Exacto. Bueno, ¿qué trucos podemos tener para poder ahorrar agua? O sea, sí hay un problema muy grave, pero nosotros podemos tener soluciones, ¿cierto? Sí, claro que sí, claro que sí. Yo creo que, y lo que siempre, lo que siempre se dice, ¿no? La educación empieza por casa, por la casa. Creo que, bueno, por ejemplo, yo lo que hago normalmente es a la hora del cepillado, esa es una de las cosas. Eso sí. Simplemente puedes coger un vaso, un vaso, llenas el agua necesaria y con un vaso de agua perfectamente, te puedes lavar los dientes perfectamente. Sí, es cierto. Y no estás generando ese gasto de agua tan increíble cuando dejas la llave abierta, cuando dejas cualquier tipo de fuente de agua abierta y podemos empezar a llorar el planeta, que en serio nos lo está pidiendo a gritos, ¿no? Tú me estabas contando, Cata, ayer sobre cómo ahorrabas agua en Sopó, porque la familia de Cata tiene una casa en un lugar de Sopó donde no cae agua. No, Sopó es seco. No llueva. Entonces, ¿qué hacías tú? Porque tú me estabas contando ayer que era muy interesante lo que estabas haciendo de cómo ahorrabas agua, ¿qué era lo que hacías? Pues nosotros tenemos baldes dentro de las duchas y pues a medida que uno se va bañando, hoy por ejemplo, si el agua, hay gente que se baña con agua caliente, entonces la gente que se baña con agua caliente, mientras se calienta el agua, sale un montón de agua, ponemos los baldes ahí y simplemente dejamos esa agua aparte. Entonces, o la usamos para descargar los baños o se la echamos a las plantas porque el shampoo y el jabón, o sea, humano, y pues en poquitas cantidades lo que uno usa como versus un balde de agua no daña una planta. Entonces tú puedes con esa agua rociar las plantas y pues ahí ahorras mucha agua porque realmente la sabana de Bogotá está seca. O sea, nosotros aquí tuvimos hace dos días aguaceros tremendos, en Sopó no cayó una gota de agua. Esta es grave, ¿no? Es grave que no haya agua. También pueden ahorrar el agua de la lavadora con esos mismos baldes que recogen en la ducha, pueden usarlos en la lavadora para lavar la ropa. Pueden usarlos para soltar la taza del baño, para, no sé, limpiar la casa. Eso se puede usar para limpiar los pisos en vez de dejar que corra tanta agua porque el agua sí se va a acabar y es un poco irresponsable tener la ducha abierta durante 20 minutos. Entonces la gente dice, ay no, yo me baño como 25 minutos, como yo pago el agua, ¿a mí qué me importa? Pues bueno, vas a pagar en el futuro cuando no tengas agua con que bañarte. Y tampoco es necesario bañarse todos los días. Yo no sé, estoy diciendo que uno sea sucio, pero en Europa, por ejemplo, la gente no se baña todos los días. Entonces uno se muere del asco. Pero en Europa no se bañan todos los días porque no tienen agua. Eso te iba a decir, no es porque sean sucios o no, lo que pasa es que no tienen agua. Y por ejemplo, en el medioevo, las personas se bañaban una vez al año. Guácala. En mayo. Porque era la época, era la época en donde no hacía frío, pero ya iba a empezar el verano, entonces tenían que estar fresquitos para el verano y como existían estos feudos, entonces pues todas las personas que trabajaban ahí no tenían derecho a... Al agua. Al agua, entonces corrían los rígitos, me imagino que del feudo y en mayo se bañaban. Ay, qué horror. Por lo menos hay que hacerse un baño de gato, que es muy fácil, ¿no? Sí, hay guito. Un bañito de gato por lo menos. El domingo casi, es muy poca la gente que realmente se levanta y me baño y voy a salir, no. Hay gente que se pone una sudadera y sale. No pasa nada, no pasa nada, se los juro. Tantas cosas que se pone uno para... Como en Francia, no había agua y se inventaron las colonias para que la gente no oliera. Sí, veníamos en el taxi hablando con Cata de eso. Hay olores que son naturales a nosotros. Por ejemplo, los animales tienen almizcle y de los animales que vamos a hablar hoy tienen almizcle, tienen un olor particular para marcar terreno y todo esto. Y los humanos tenemos nuestros propios olores. Lo que pasa es que, perdón, hemos convertido todo en algo feo. Entonces hay olores corporales que son naturales que empezamos a tapar con colonias, con el splash que me pongo en la mañana, el jabón perfumado y todo esto. Empiezo a tapar mi olor natural y se supieran que el amor llega por el olfato. Además, Cris, que por ejemplo, un dato muy curioso que pasa normalmente con las personas que hemos tenido la posibilidad de trabajar en zoológicos, a nosotros, por lo menos al cuerpo médico, como tenemos contacto todo el tiempo con los animales, a nosotros nos prohíben rotundamente el uso de perfumes mientras estés trabajando en el zoológico. ¿Por qué? Porque digamos que cuando tú te le acercas a un animal con un perfume va a generar como una reacción que no quieres, que no te reconozca. Los animales, como tú bien lo decías, seguían mucho por el olfato. Sí, claro. Y de hecho, lo que te digo, está rotundamente prohibido usar cualquier tipo de adición o de olor para que el animal te pueda reconocer y así es mucho más fácil el trabajo. Sí, porque ellos se saludan. Es increíble, ¿no? Los animales se saludan y los perros, que es de lo que más conozco y con lo que más contacto tengo, se saludan oliéndose la colita, porque ahí se reconocen, ahí están sus glándulas de olor y ellos se reconocen por el olor. Se imagina uno en vez de darse la mano estar saliendo. La colita. Venga, lo vuelo detrás de la oreja a ver quién es. Qué horror. No, fue un pensamiento espantoso hoy. Se los juro, qué cosa tan horrible. Bueno, hoy vamos a hablar de estos animales que son muy especiales, que existen en Colombia, existen mucho en Australia, en Tasmania, en Nueva Zelanda. Allá hay más de 200 especies de estos en Colombia y entre Norteamérica y Suramérica hay más de 70 especies y tenemos el orgullo de decir que en Colombia tenemos dos que son únicas en Colombia y son endémicas. ¿Qué es endémico? Que está en vía de extinción, no está en peligro, está en vía de extinción. Porque la gente confunde estos animalitos con ratas y dicen, ¡ay no! ¡Qué porquería! ¡Qué asco! Eso es una rata y ¡no! Además, Cris, que realmente, digamos, en la parte de animales endémicos y por qué tenemos que tener tanto cuidado con estos animales es porque son animales de nuestra región. Entonces, no son animales que llegan o animales, por ejemplo, migratorios, sino son animales, por así decirlo, originarios de acá. Entonces, es por eso que debemos cuidarlos tanto. Claro, hay en el Magdalena Medio, están por toda la cordillera occidental y, de hecho, en los humedales tenemos animales muy especiales. Pero vámonos al tema central de hoy que a mí me encanta porque yo amo estos animales, me parecen divinos. Obviamente, jamás los sacaría de su hábitat, jamás les haría daño y uno tiene que respetar cómo son ellos. Eso es como meterse a la casa del vecino sin permiso. No esperen que el vecino les diga, por favor, señor, es tan amable y se retira, sino de una vez va sacando el palo y lo saca a palo. Y eso es lo que pasa con los animales que son silvestres. Ellos se defienden de una vez cuando entra a su territorio. Pobrecitos. Entonces, empecemos con los marsupiales. Me encantan los marsupiales, me parecen divinos. Los marsupiales son animales muy especiales porque, por ejemplo, casi todos los mamíferos tienen sus crías adentro. El útero es interno. Mientras que en los marsupiales, el útero es una bolsita realmente. O sea, no es que el útero esté ahí, sino que ahí es donde se crían las crías. Exacto, sí. En la parte de marsupiales, como podemos ver, por ejemplo, en el caso de los canguros, lo que pasa es que una parte de la gestación se realiza interna y la otra parte se hace pegada a la glándula mamaria, es decir, a la marsupia, a esa bolsita que tenemos conocimiento. Entonces, es así como se lleva a cabo. Una parte se hace dentro, o sea, interna, por así decirlo, y la otra parte de la gestación se lleva a cabo en la marsupia. Mire, pero ¿cómo es? O sea, ellos luego de nacer se meten en la bolsita o por alguna forma pasan como del útero a la bolsita. No, no, no. Ellos normalmente lo que tú dices, ellos, bueno, no puedo decir que nada, pero sí hay como un nacimiento prematuro, por así decirlo, pero inmediatamente lo que te digo, ellos se pegan a la glándula mamaria que está en la parte de la marsupia para llevar a cabo el resto de la gestación. Sí, es como si navegaran del útero al marsupio. Sí, es un proceso, sí. Salen y se pegan a la tética y son unos embriones chiquiticos, pero absolutamente chiquiticos y van creciendo y están en el marsupio un buen rato y quieren estar entrando a su marsupio cada rato, pero son divinos porque son animales maravillosos. Entonces, empecemos por los marsupiales que hay en el mundo. En Australia, por ejemplo, hay 200 tipos de marsupiales que si me siento aquí a decirlos, pues nos demoramos cinco programas haciendo, hablando de cada uno. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, los marsupiales en Australia tienen el plinigal de cola larga. Este mide 55 centímetros. O sea, no es una cosa muy grande. O sea, que eso es la mitad de un ratón, de una, como una rata a la mitad, es chiquito, y pesa 43 gramos. Es una cosa chiquitica y es un marsupio muy especial. El canguro rojo. El canguro rojo es uno de los canguros que pesa 90 kilos y mide un metro cincuenta. Según el estatus, las cosas humanas estarían en sobrepeso. Me dimos lo mismo. Sí. Cata tiene el tamaño de un canguro rojo. Más no el peso. Porque además la cola es muy larga, ¿no? Ellos saltan hasta 10 metros de largo y 3 metros de altura. Ellos pueden, cuando están paseando, así todo chévere, full, vámonos de paseo, sí, 25 kilómetros por hora. Cuando tengo un poquito de afán, mejor dicho, pueden pegar una carrera que puede llegar hasta 70 kilómetros por hora la velocidad. Y cuando dicen, a ver, te voy a perseguir como durante una hora, van a 50 kilómetros por hora. Ese es el límite de velocidad en la autopista en Bogotá, ¿no? En Colombia. En Bogotá. No, en Colombia. En Colombia, 50. Entonces, andamos a paso de canguro. Está el canguro gigante. Este canguro pesa 66 kilogramos y puede llegar hasta 2 metros de altura. Todo el mundo ve a los canguros y dice, ay, tan bonitos los canguros. Ay, divino. Ay, mírelo cómo me abraza. No. Resulta que el canguro cuando ataca, abraza con las patas de arriba, que son cortas. Miren, miren los músculos. O sea, ni siquiera un boxeador tiene esto ni un alzador de pesas. Entonces, abrazan y con las patas de atrás, apoyándose sobre la cola, pegan. Y esto haga de cuenta que lo agarra usted un camión de 18 llantas, ¿no? Sí, ellos tienen la... Además que no es solo la fuerza de las piernas, ¿no? Cuando ellos abrazan, por así decirlo, no es solamente el abrazo, sino esas garras. Ellos tienen unas garras bien filosas también, que es con lo primero, que hacen el primer daño, por así decirlo. Y el segundo es apoyándose en la cola y dando esta patada que es bien importante. Imagínese, la cola de ellos es lo que les da estabilidad. Ellos viven libremente en Australia. Yo sé que ellos no tienen tanto control sobre ellos, pero igual la población de canguros se está mermando muchísimo. Y ahorita les voy a contar una curiosidad de ellos. Es muy chistoso. Hay un animalito que se llama el wallaby. Wallaby de pantano. Si no me acuerdo mal, el wallaby es como un canguro, pero más chiquito y diferente. Es igual, pero diferente. Es igual, pero diferente. Sí, es igual. Son más chiquitos y no están en vía de extinción y estos están todos en Australia. Hay un marsupio que a mí me parece... Mire, ese es el wallaby. Es como un canguro, pero chiquito. Son divinos, pero no crean. Esos también dan duro. Y esos deben andar más rápido que los gigantes. Sí, porque todo el mundo ve estos animales. ¡Ay, tan bonito! Yo le voy a coger la oreja y le voy a coger la oreja al pobre animal. Le arranca uno la cara porque se está defendiendo. Es natural. Eso hay que dejarlos quietos, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, hay un marsupio que a mí me parece divino. Dicen que es el animal más feliz del mundo porque ese animal sonríe. Puede pesar hasta 30 kilogramos. Se llama el wombat común. Tiene un aspecto dulce y antes en Australia y en estos países los tenían como mascotas porque son muy dulces, son muy dados al humano, son muy amorosos, son muy lindos. Mire, esto es una belleza de animal. Pero en este momento está prohibido porque creo que están en vía de extinción también. Son endémicos, o sea, animales que realmente están en peligro. Entonces no les recomiendo tener un bómbate de mascota para nada. En Argentina también hay marsupios. Es que ya vamos a llegar a Colombia. Mi catacata está en... ¡Ya! Pero quiero que vean la inmensidad. Tienen 24 especies de marsupiales allá, desde Argentina septentrional hasta la pradera La Patagonia. Tienen muchísimos muchísimos tipos de marsupiales. Entre ellos está la comadreja ovejera o mora o comadreja mora. Es una zarigüeya típica de Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Su gestación es de poquitas semanas y la madurez sexual la alcanzan a los 10 meses. Oiga, y a los dos años les llega la menopausia. ¿Cuánto viven? Creo que cinco años máximo. Viven cinco años y pueden reproducirse tres veces al año. Eso me hace pensar en los gatos, que se reproducen más veces. Los gatos son... Pero estos marsupios son muy especiales. Lo que me impresiona es que les llega la menopausia a los dos años. Las mujeres tenemos que esperar entre 50 y 55 años para que lleguen a la menopausia. Ellos miden 70 centímetros más la cola y pesan hasta 2 kilogramos. Se alimentan de insectos, de batracios. ¿Saben qué son batracios? No. Sapos y ranas. De reptiles, de vallas, de aves, de bananas, de manzanas, de huevos, de carroña. Ellos cargan sus crías en la espalda, son divinos. Los grandes predadores de ellos tristemente son el puma, el yacaré o zorro pampeano, la piraña, se meten al agua y las pirañas se lo tragan. El águila y estos animalitos son fósiles vivientes porque ellos llevan la tierra de entre 30 y 50 millones de años. O sea, y así han sido. Me imagino que antes eran más grandes, no sé, pero bueno. Hay una curiosidad de estos animales que por eso estábamos hablando ahorita de la reproducción. Tienen tres vaginas. Entonces la central es donde nacen los diminutos, los embriones chiquiticos y las dos laterales sirven para la fecundación. Pero como la naturaleza es sabia, generosa y bella, el macho tiene un pene bifurcado. Entonces eso quiere decir que puede fecundar por ambos lados. Acá Migue está muerto de la risa, pero a mí esos datos me parecen curiosísimos. ¿Sí o no? Sí, solo imaginando eso, claro. Así decía cuando, donde estaba investigando, la naturaleza es generosa y sabia. Entonces tienen esta cosa bifurcada. No transmiten la rabia. Hay un, hay un mito sobre todo el tipo de zarigüeyas que transmiten la rabia y eso es imposible hacerlo porque su temperatura corporal es muy baja. Ellos tienen la temperatura corporal de 32 grados centígrados y la rabia no se desarrolla ahí. Rabia es un virus, ¿no? Sí. Bueno, no se puede desarrollar ahí porque los virus, a pesar de que hay virus muy peligrosos en el mundo, los cambios de temperatura los matan porque no aguantan. Eso son, eso parece un extraterrestre, un virus parece un extraterrestre. Sí, sí. Son muy chistosos, yo me acuerdo de eso en la universidad. Y tienen muchos linfocitos y son, eso quiere decir que tienen las defensas altas, o sea, los glóbulos blancos son los que nos defienden de las infecciones, los virus y demás. En México también hay marsupiales. A ver si puedo decir el nombre, a ver si lo puedo decir. Tlacuache, de cuatro ojos. Yo no puedo decir eso. Está en el sur de México, se alimenta de insectos, de reptiles, rodedores, frutas, vive en los árboles, también es terrestre y tiene hábitos nocturnos y también son zarigüeyas. Ya estamos llegando, Cata, ya llegamos, ya llegamos. Y también está el tlacuachilo de agua, tlacuachilo de agua. Es el único marsupial que es acuático, el único en el mundo. A ellos les encanta vivir en los lagos, los arroyos de México y comen peces, anfibios, crustáceos, miden entre 35 y 40 centímetros y le dicen la chucha de agua. No es que tenga chucha, sino es la chucha de agua. Aquí también hay unos que les dicen chuchas. Sí, sí. ¿Cuáles son? Las zarigüeyas. Las zarigüeyas. Ya vamos a de canos a Colombia. Es que quiero que vean la grandeza de lo que son los marsupiales. Mira este marsupial tan divino. Hay una, bueno, ya les contaremos más de los marsupiales. Y llegamos a uno que a todo el mundo le encanta y lo vimos en dibujos animados y nos parecía divino. Ay, todo el mundo compraba sacos y se hacía. He visto gente que se ha hecho tatuajes de este marsupial del demonio de Tasmania. Yo también he visto ese tatuaje. ¿Cierto? Yo lo he visto. Sí. Entonces los dibujos animados lo mostraban dando y resulta que no vive más de cinco años. Es muy triste. Es el mayor marsupial carnívoro realmente. Es muy agresivo, muy, muy agresivo. Su tempera, mire, si ve que parece un vampiro ahí con los colmillos. Es negro más manchas blancas generalmente. Hay unos que son totalmente negros. Tiene 65 centímetros de largo, una cola corta y pesa 8 kilos. Sus presas favoritas son los wombats. Y el wombat es más grande que el demonio de Tasmania. Ay, no. Porque es que estos son bravísimos. Sí. Pero realmente animal agresivo en la naturaleza porque sí. O sea, yo pienso que él anda con un constante dolor de muela y por eso es tan atrevido. Estaba viendo y resulta que la mordida del demonio de Tasmania, del perro, miren esa boca. Es más fuerte que el del tigre o el del jaguar. O sea, es peli. Imagínate que este bicho te muerda. Qué miedo. Te arranca el brazo y toma. Ay, tan bonitos los demonios de Tasmania. Ay, son tan lindos. Ahí en Australia hay un lugar donde los tienen y entonces tú ves al cuidador con los demonios chiquitos. Pero resulta que llegan, no saben que el demonio lo va a matar a él y es mejor que no se metan con ellos. Y desde el siglo pasado hay un problema grandísimo con estos pobres animalitos. Sí. Sí. Que padecen de un carcinoma facial que es muy contagioso y los está matando y está acabando con la población. La población se ha mermado y por eso están protegidos. Bueno, apenas volvamos, vamos a hablar de Colombia. Que lo interesante de Generación Animal es que queramos que conozcan la fauna colombiana. No se les olvide que estamos en vivo en Radio Online Colombia en Facebook, Facebook Live, en Instagram y en Twitter en arroba Radio Online Co. Usen el hashtag o numeral estudio online. Descarguen nuestra app Radio Online Colombia en App Store y Play Store. Y tienen un ratico para mandar un mensaje y hacer preguntas al 317-844-4644. 317-844-4644. Ya nos vemos, ya nos vemos. Espérenos un momentico y volvemos. Ya regresamos con Generación Animal. La lucha contra el narcotráfico en Colombia es un asunto de todos. Por eso habilitamos la línea gratuita 167 de la Policía Nacional. Comuníquese a la línea 167 y denuncie cualquier actividad que pueda estar relacionada con narcotráfico. Disponible las 24 horas. Absoluta reserva. Proteger a los colombianos del narcotráfico es un compromiso del Gobierno Nacional. Marque 167. Todos contra el narcotráfico. Policía Nacional. Dirección de antinarcóticos. Comprometidos con la vida. Un viaje a lo desconocido. Para descifrar lo inexplicable. Un encuentro con lo extraño. Buscando respuestas. Queremos descifrar si realmente alguien nos mide. Una cita con el misterio. En temporada seca, disminuye el nivel de los ríos, el agua escasea, aumentan las temperaturas y los incendios forestales se extienden. La temporada seca es un fenómeno natural inevitable. Y juntos debemos estar preparados. Cuida el agua. Protégete del sol. Alerta sobre cualquier incendio. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres. Gobierno de Colombia. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 140 caracteres te contamos todo en Twitter. Arroba Radio Online Co. Y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como Arroba Radio Online Co. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Sonido de alta definición. 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día. Programación de entretenimiento de Radio Online. Tu radio. Radio Online. Radio Online. HD. Estamos presentando... Generación Animal. Hola, volvimos. Estamos aquí. Espero que siga con nosotros. Después de este tour mundial de los marsupiales, hemos llegado a Colombia. Colombia tiene muchos marsupiales. 29 especies. Wow. Cata estaba que hablaba de la chucha. No, no, la chucha del olor, Cata. La zarigüeya. Sí. Bueno, yo tengo un tema especial. Dale. Que son los coatís. Dale. Y todo empieza... Me enamoré de los coatís porque un día, caminando por Sopó, vi una bolita de noche. Y pues los animales son muy rápidos. Sí. Entonces se van... Es muy raro que se quede quieto y era una bolita muy redonda. Sí. Entonces me acerqué y efectivamente era un animalito con una trompa larguísima, chiquitico, como del tamaño de una manzana, más o menos. Ay, divino. Y me miraba asustado y movía su trompita y hacía como... como queriendo atacarme. Ay, pux. Y los perros empezaron como a acercarse y los perros no se le acercaban y pues efectivamente lo empecé a alombrar con la linterna y era un bebé coatí. Después averigüé y efectivamente ellos viven en Sopó y son espectaculares. Bueno, hoy tenemos un invitado especial al señor Sebastián Combariza, dueño de la Fundación Razas Únicas. Sebastián, bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Todos, buenos días. Mil gracias por la invitación y a todos los estudiantes por estar ahí teniendo y escucharte. Ay, qué rico que estés con nosotros. Llevas cinco años en esta fundación y rescatas y rehabilitas perros. Cuéntanos cómo es todo este proceso. Cuéntanos cómo nació la idea de la fundación. Claro, mira. Bueno, digamos que el tema de la fundación es un objetivo familiar donde podamos llegar a tener unas instalaciones propias para que los animales que nosotros podamos rescatar a quienes se sintieran ya en su hogar como tal. Sí. En el transcurso de la vida, alguna persona me dijo que mientras que lograba ese sueño, que es un poco fuerte y con feliz, podía ir haciendo algo por los animales. Y así arrancó la fundación, hace cinco años en UQIA. Sí. En el momento tenemos más o menos unos 520 animales. Al día de hoy hemos rescatado rehabilitados y entregado a una opción mayor de 1500 animales. Ajá. Y nada, nos dedicamos a rescatar a los animales en situación de calle o a los que quieran entregar su vida. Sí. Pero, por ejemplo, ay, qué bonito lo que hacen. Me encanta. Me encanta que tengan fundaciones donde realmente los animales puedan salir adelante. Pero, ¿a ti te ha pasado que la gente va y te dejan la puerta de la fundación perros o gatos? Sí, total, total. Cada rato nos dejaban amarrados animales en la puerta de la fundación, los gente muy descarada en su momento, los lanzaba por encima de la puerta de ellos, una perrita se lastimó al caer y fue la locura hace un par de años. Y recientemente, casualmente, a esta fecha, hace un par de días, pues digamos que nosotros tuvimos la precaución de sellar toda la parte de la fachada del área donde estamos para evitar que siguiera pasando esto. Tristemente, hace un par de días nos volvieron a lanzar dos cachorritas y salieron en un corral y, bueno, afortunadamente no les pasó una grave, pero sí, la gente, sinceramente, es muy responsable. No puede ser. Lo decimos nosotros, en palabras fuertes, que son un medio que es alquilarnos a nosotros la responsabilidad que ellos lleguen a subir. Y, bueno, al día de hoy tenemos varios así. Como te decía, casi tenemos dos cachorritas muy bonitos que están en proceso como de amistamiento, revisión, espero que todo esté bien para poder amistar el proceso de adopción. ¡Ay, qué bonito! ¿Y cómo es el proceso, por ejemplo? ¿Cómo es el proceso de adopción? ¿Ustedes tienen...? Son tres pasos. Lo primero que hay que hacer viene en un formulario, en el cual se solicita a través de nuestro correo. Una vez el formulario es aprobado, se tiene una entrevista con el nuestro familiar, que también se hace en las instalaciones de la fundación para poder definir el candidato o candidata. Y posterior a esto, una vez todo está aprobado, hacemos una visita domiciliaria donde confirmamos toda la información anterior y digamos que estamos haciendo la entrega del candidato o la candidata. Ese es el proceso de adopción de nosotros. ¡Ay, qué bonito! ¿Y ustedes hacen seguimiento después de que adoptan los animales? Claro, nosotros constantemente estamos hablando con la mayoría de las personas, digamos que hoy en día con la cantidad de animales que hemos entregado es muy difícil decirte que les tengo control de todas las adopciones de hace cinco años. Pero de eso, pues eso es que nosotros hacemos ustedes tan cercanos que las personas terminan siendo muy cercanas con la mayoría de nosotros y cada vez que tienen algún tipo de interacción en redes sociales y demás, no sé si que están, o nos mandan, las niñas personas nos mandan el soporte, los perros y tenemos como la certeza y la gratitud y tenerlos mucho mejor a como estaban con nosotros. ¡Ay, qué bonito! Bueno, ¿y cómo es eso de la rehabilitación de los perros? ¿Cómo lo rehabilitan? Digamos que nosotros hoy en día lo llamamos que es difícil porque lo hacemos constantemente, pero es muy detallada y que genera muchísimo esfuerzo, porque es identificar un animal que realmente respira nuestra vida, que no caigamos en el sentido de que nos están teniendo una responsabilidad, sino que realmente el animal respira nuestra vida. Una vez identificamos, que por ejemplo hace poco también actuamos con un caso de un perro que se llama Cedis, que lo pueden ver en nuestras redes sociales, el perro estaba completamente tirado en las calles, en un parque, con un problema de esa arma, tenía, no tenía literalmente casi ni un peligro en su cuerpo, tenía la piel muy alterada. Entonces en esa organización nosotros actuamos inmediatamente buscando la forma de sucesión de un veterinario de las enseñanzas y de las que nosotros trabajamos para que el veterinario identifique cuál es su necesidad en todos los temas de salud, tanto interno como externo. Una vez que haya el protocolo de desmanables, en el caso que estén asesinos en determinadas medicamentos, hay que tenerlo allá y obviamente los médicos veterinarios profesionales se hacen cargo de que nosotros captamos de purísima ayuda a la comunidad de la necesidad de salud, ya sean tanto económicas para pagar los servicios como en especies de productos como antipulgas, alimentos especiales o medicamentos especiales para sacarlo adelante. Y una vez que pasara la fundación a terminar su recuperación, ahí nos concentramos 100% en que le damos confianza y que nos suban los seres humanos. En el caso de CES es un corriente que no se paraba, no caminaba y le tenía muchísimas personas que los seres humanos y le decían hasta miedo. Hoy en día, afortunadamente, las familias tienen un corazón enorme y trabajan a corazón todos los animales y hoy en día ya confían en las personas que tienen alrededor y ya tienen el ánimo como de parar, como de vivir. Y en la fundación hay que hacer no reforzar eso, digamos, como aterrucharle a animal y buscarle en la situación, digamos, en la posición que él debería tener como, digamos, animal de compañía y reforzándole con mucho cariño muy dignidad la relación del mismo humano-canismo. Y en ese punto ya ellos empiezan como a entender un comportamiento esencial que debe tener tanto con el grupo que va a tener a su alrededor como con las personas que posiblemente va a llegar a un hogar bien y definitivamente como lo llevamos nosotros. En ese punto es cuando ya están listos para ir a buscar tu hogar y ahí entran directamente nuestras campañas de adopción y nuestras jornadas que tenemos individualmente casi cada fin de semana tenemos jornadas de adopción para que cada uno de ellos se encuentre en su familia. En Chía, ¿no? Miguel, creo que te quiero aclarar. Hola, Sebas. Nosotros estamos en Chía y las jornadas las hacemos en diferentes partes principalmente en Bogotá. En las jornadas. Sebas, ¿cómo estás? Te habla Miguel Ángel, médico veterinario. Me parece súper interesante el proyecto. Primero quería felicitarte porque me parece súper chévere. Quería preguntarte yo trabajo con comportamiento en caso digamos que les llegue a ustedes un perro con problemas de agresividad o con miedo excesivo ¿también hacen esa rehabilitación antes de llegar hasta al 100% de la adopción? Sí. En ese caso digamos que yo soy una persona que todo lo ha hecho de una forma empírica. Yo he tenido como mi vida y mi crecimiento hace más de juntamente con ellos en mi tema de rescate más de 10 años antes de la fundación que hacía otras cosas en otra fundación en otro pueblo en Dilleto lo hacía trabajando con gente de asesorrea de animales y de las alcaldías y demás y me he enfocado muchísimo en estudiar leer y experimentar con los animales muchísimos temas de ese comportamiento y al punto que he logrado rehabilitar a algunos animales que han llegado con estos comportamientos donde hemos logrado rehabilitar muchísimos en la mente casi puntual incluso una persona que ya tenía ese perro que era un perro que desafortunadamente digamos en ese tipo de raza hay un estigma muy maluco definitivamente y ese comportamiento 100% como uno lo se dice igual que un niño común y corriente el perro digamos que tuvo un episodio maluco donde digamos que la sumó a su dueña por un tema de territorio ahí actuamos nosotros lo que vivimos nosotros siempre con un trabajo en positivo vuelvo y repito digamos que siempre buscamos que los animales tengan clave cuál es su posición como animales de compañía que son parte fundamentalmente de la familia pero cada familia digamos que cada persona tiene una posición siempre permitimos que los animales se acerquen en una posición donde ellos tengan que seguir a nosotros como líderes y como personas que nos encargamos de la convivencia en casa me va a entender y como sociedad y comunidad a la hora de compartir un caso entonces con este caso que estaba diciendo recién lo vamos a hacer que uno la persona se practicaba como que se calmaró un poco y que no fuera como tan como tan impactante lo que le pasó hay un momento que pudo ay se fue nos colgó Sebastián se perdió Sebastián bueno la verdad felicitaciones a Sebastián y ojalá se puedan volver a comunicar con él y Sebastián se comunique otra vez porque qué bello esto es una fundación que se llama Fundación de Razas Únicas está ubicada en Chía y yo asumo no sé eso habría que preguntarle a Sebastián que una de las maneras de sostener su su fundación es teniendo un servicio de hotel y de colegio canino y ellos hacen las jornadas de adopción y rehabilitan y realmente es un trabajo impresionante no es fácil hacerlo entonces mientras ubicamos a Sebastián otra vez que es muy agradable hablar con él y realmente felicitaciones por lo que estás haciendo estábamos hablando de las chuchas Cris antes de seguir con el tema de nosotros quería aprovechar como este espacio que ya tuvimos la oportunidad de hablar con Sebastián para pedirle a las personas que si se van a comprometer con una adopción o sea que si en realidad van a tomar esta adopción como debe ser que es algo serio que lo hagan a conciencia porque muchas veces se ve que desafortunadamente los adoptan pero los tres meses ya no lo quiero y lo vuelvo a dejar a votar entonces que generemos esa conciencia me gusta mucho este tipo de espacios porque generamos esa conciencia como con las personas para que en realidad se comprometan con este nuevo miembro de la familia y en realidad continuar con este trabajo tan bonito ahí Sebastián volviste estábamos muy tristes pensamos que te habíamos perdido hola ay que bueno que bueno mira ahora lo que estaba diciendo Miguel hay gente que adopta perros o que compra el perrito y se aburre y no saben que hacer y me voy de viaje y entonces va a haber un bebé en la casa y entonces ya no lo quiero porque es que el perro es cochino y se les olvida que los cochinos somos nosotros que no los sacamos entonces a ti te que pasa si una persona dice no puedo tener más mi perro por el motivo que sea que para nosotros que amamos los animales no hay ningún motivo válido para no tenerlo pero siempre se buscan una excusa pueden llevarlo hay gente que te ha llevado a la fundación el animal te dice no lo puedo tener más y tú lo aceptas o cómo funciona eso digamos que en el proceso que les mencionaba anteriormente nosotros tratamos de mitigar muchísimo con este tipo de situaciones porque en el mismo proceso tanto la entrevista como la visita un utilera exponemos casos similares como el de temas o las excusas que llamamos nosotros el tema de las alertas el tema del cambio de vivienda el tema del cambio de ciudad todo este tipo de excusas a la hora del té realmente es un tema que se puede solucionar simplemente la gente no lo hace y mitigamos eso al punto que en todos estos cinco años hemos tenido tres o cuatro situaciones donde en el momento que nosotros nos entregamos una adopción les decimos les puede pasar esto, esto, esto y les hablamos de las formas digamos más alarmantes por llamarlo de alguna manera de lo que puede llegar a ser el animal que puede ser chiquito, hace popó está llegando un sitio nuevo y pueden pasar acciones de ese tipo hay que ubicarlos en un horario entonces este rollo para que la gente la tenga clara definitivamente si los pernos no la tienen clara nosotros sí preferimos no entregar el animal recibir o ir a recoger el animal para que obviamente el animal no haya terminado en una situación diferente y pues preferimos conservar la seguridad y lo tenemos nosotros pero como te digo afortunadamente nos ha pasado tres o cuatro pasiones en todo este tiempo y digamos que buscamos siempre nosotros desde nuestra fundación desde nuestra experiencia y trabajo siempre decimos que malos adoptantes no hay y no hay malos procesos de adopción porque tú logras entender o logras simplificar algunos comportamientos o relaciones de algunas personas y hacer un buen formulario o un buen seguimiento al tema de la adopción Sí, qué bonito yo no sé si yo dije algo muy atrevido a evitar al aire pero lo asumí que una de las maneras en que ayudas a la fundación es teniendo servicio de hotel y colegio canino o estoy equivocada También es correcto nosotros prestamos ese servicio para tratar de sostenerlo entonces digamos que la mayoría de las personas se adoptan a la hora de de un viaje o algo similar acción a nosotros para que nosotros les pidamos el apoyo y así hay muchísimas personas que también usan ese servicio sabiendo que uno el trato que nosotros tenemos con ellos 100% es un trato con amor nosotros no lo dirigimos con trato comercial es decir nosotros no entrenamos ni ayer ni ayer tramos porque nosotros buscamos generar una orientación caminada donde nos enfocamos al bienestar del animal entonces nos buscamos que el animal sea como el entretenedor de la familia o algo similar no vamos a entender sino que es una parte misma de la familia que bueno vi que también tienen gatera o leí mal teníamos hace unos hace un par de años tuvimos una gatera pues afortunadamente pues aquí en confianza y con plena transparencia digamos que como te decía es un tema familiar mi mamá mi mamá mi mamá era la que atendía en el tema de los gatos y por temas de salud mi mamá no podía continuar con el tema de la gatera pero el objetivo es volver a resumir más adelante ay que bonito porque es que la gente vota mucho los animales entonces dice el perro sobrevive en la calle el gato sobrevive en la calle y eso es mentira pues me encanta además también porque veo que tienes animales con enfermedades terminales estaba leyendo sobre la fundación y me parece muy bonito lo que tienes me imagino que tienes animales mayores adultos mayores hay muchos hay muchos y desafortunadamente son los que casi nadie mira a la hora de adoptar entonces nosotros tratamos que ellos estén lo más amados y se sientan como lo más acogidos ahí en el hogar porque pues se va a terminar siendo su hogar claro y veo que ustedes piden que voluntarios que eso deben estar en todas las fundaciones si uno no puede tener un perro en su casa por la razón que sea o no lo quiere tener vaya y sea voluntario en una fundación imagino que ustedes hacen todo un proceso para ver si la persona realmente puede ser una voluntaria apadrinar digamos que nosotros tenemos varias herramientas de ayuda la principal principal que es nuestro lema es la adopción entonces necesitamos que las personas que no pueden adoptar pueden apadrinar que son esas personas que no pueden tener el perro permanentemente pero pueden hacer un acompañamiento por la vez de una conexión emocional para que los perritos que están con nosotros sientan que alguien está respaldándolos y pues digamos que conociendo la necesidad puede generar un aporte ya sea económico o en especial nos puedan ayudar también si nos pueden apadrinar pueden donar con acciones escoraisas igual en efectivo o en especial o pueden ayudarnos difundiendo a partir de ahí generamos como una convocatoria abierta permanentemente que todas las personas del común hagan parte de la fundación a través de esta herramienta que es el voluntario voluntarios tenemos de hecho desarrollamos con un colegio un proyecto que se llama la escuela de voluntarios como apoyamos todo el tema del servicio social y le permitimos que desarrollemos el servicio social con nosotros pero nosotros tenemos un plan enfocado a prepararlos para que ellos sean buenos voluntarios porque muchas veces hay muchas personas que quieren hacerlo que tienen toda la voluntad pero de pronto en algunas ocasiones no pueden llegar a tener las actitudes del conocimiento claro cómo ser un voluntario entonces nosotros desarrollamos un programa que todos los sábados vamos a este colegio con muchísimas otras personas y niños y les enseñamos cuáles son las necesidades cómo se deben cubrir esas necesidades cómo hay que ver a los animales porque hay que también identificar que los animales tienen muchos puntos de vista están las personas que los manizan al punto que tienen cuartos camas un ropero más grande como hay personas que ya se van a dar al otro extremo más negativo que son animales que sirven para una cosa y los tienen amarrados y no los vuelven a mirar hay que llegar a un punto y conocer al animal en su sentido lo que es como tal el animal pero que es parte fundamentalmente de nuestra familia y tiene que ser tratado como tal entonces siempre buscamos que todas las personas que nos ayuden a estar con ellos los vean todos con los mismos ojos y de la misma forma actúen en bienestar de ellos entonces los voluntarios nos ayudan inclusive a adecuar las instalaciones en otras actividades de bañatón y caminar donde van 30, 40, 80 personas nos ayudan a bañar a todos los perros les enseñamos cómo bañar el perro a la hora de salida a caminar les enseñamos cómo es el uso adecuado de una correa para manejarlos a ellos en el exterior porque salimos una caminata muy sabrosa alrededor de la fundación entre otras actividades que a la persona que se le ocurra pida compartir y hacer algo allá en la fundación que sea apto para ellos esto es un rindelito de hecho tuvimos una experiencia muy bonita con un niño de 9 años que hizo una primera comunión y el regalo para él y la celebración para él era invitar a todo el mundo que celebraran en la fundación como en un picnic y entonces que le dieron regalos a él y le dieron muchas cosas a los animales ay que bonito divino fue una experiencia espectacular fue muy buena y ver la la asencia el niño como tal como se ha quedado con el bienestar es el animal más no sea él con el tema de que todo el mundo los niños tienen una celebración para ellos todos y hoy en día digamos por ejemplo niños como él como otras personas que vienen a esas celebraciones o reuniones o como te digo es un simple picnic hay una fundación con partidos humanos y animales de una forma muy agradable y que es limitado para los niños de amor bueno Sebastián muchísimas gracias felicitaciones desde aquí nosotros tres que estamos aquí en generación animal somos defensores y amantes de los animales muchísimas gracias de verdad por lo que haces y gracias por haber aceptado la entrevista y es un placer tenerte y espero que un día podamos ir a conocer la fundación de razas únicas Sebastián muchísimas gracias un abrazo muy grande y de verdad nuevamente felicitaciones gracias Sebastián muchísimas gracias bueno ya todo el mundo sabe cuando realmente en el corazón y en el alma quieren adoptar un animalito un perrito un animal de compañía porque no se les debe llamar mascotas la fundación razas únicas tiene bastantes animales de compañía que necesitan un hogar y no se les olvide adopten perros mayores eso también merecen yo quería hablar de eso precisamente porque las personas adoptan cachorros porque no hay nada más divino que un cachorro entonces se enamoran y resulta que tener un cachorro es alto mantenimiento uno tiene que tener una paciencia infinita la disposición el cachorro te va a dañar algo el cachorro se va a abrinar en la casa mientras que si tú adoptas un perro adulto te estás saltando un montón de pasos y vas a tener contigo una no sé una compañía eterna son supremamente agradecidos ellos ya saben lo que es el amor el amor o la calle exacto entonces como ya les tocó tan duro para ellos estar en una casa con alguien que los quiera que les dé calor comida no tiene precio entonces adoptar un perro mayor es mucho más fácil que adoptar un cachorro o comprar un cachorro de acuerdo o sea comprar no eso lo deberían prohibir bueno volveremos a nuestro tema de los marsupiales colombianos que vamos a poder hablar muy poquito nos va a quedar tema para el otro programa siempre nos queda una cantidad de tema impresionante estábamos hablando de las chuchas yo quiero que Kat hable de la chucha bueno los chuchos o los coatis o los kuzumbos no son ratas entonces por favor no los maten son animales hermosos no son muy grandes miden más o menos 50 centímetros la cola es súper larga entonces la gente se puede asustar porque puede parecer la cola de una rata pero no es una rata y comen de todo ellos comen son omnívoros quiere decir que comen de todo pero que coman de todo no es que se vayan a comer no sé un perro las gallinas no son chiquitos ellos comen insectos comen no sé ranas la dieta de los kuzumbos está más o sea lo que más ellos de lo que más se alimentan son exactamente insectos por eso anatómicamente la forma de la trompa para poder meter por ejemplo en árboles huecos o todo este tipo de cosas para llevar a cabo el proceso de alimentación pero si ellos son omnívoros pero pues principalmente su dieta se va hacia frutas mucho y insectos también no además es importantísimo ellos son muy importantes y una una de las razones por las que estamos hablando los marsupiales colombianos estos animalitos comen insectos resulta que ellos se comen los insectos que son plagas para nosotros cuando dejan de existir los kuzumbos cuando dejan de existir las arigüeyas y estos animales pues tenemos plagas de insectos ellos hacen un control por eso todo en la naturaleza es tan perfecto todo tiene un equilibrio ellos son divinos son absolutamente divinos ¿qué más hay? bueno ellos viven en los árboles y en la tierra entonces pueden armar como pequeñas cuevitas huecos y viven ahí las madrigueras madrigueras gracias o gracias ¿cómo es que se llama? el huequito la de la menopausia soy yo y también hacen nidos en los árboles que pareció divino y los bebés nacen en los árboles ay mira qué bonito de hecho si la técnica de ellos de nacer o de hacer la parte de cría en la parte de los árboles es precisamente evitando los predadores ¿no? para evitar todo ese tipo de riesgos para los pequeñitos sí porque ellos realmente no atacan ¿no? ellos cuando cuando se asustan ellos hacen cara de te voy a atacar pero no atacan salen corriendo sí y hay otros que se hacen los muertos que son las arigüeyas entonces ellas llegan y hacen como un gato primero cuando ven a una persona para asustar entonces se ponen así todas bravas y hacen cara y cuando eso no funciona se caen y se hacen las muertas y así evitan que muchos predadores se les acerquen porque hay muchos que no son carroñeros y no les gusta y emiten un olor horrible y entonces ahí se botan y así cuidan sus crías y hace su defensa claro pobres animales porque además si pareciera que tienen dientes y todo muy grandes y colmillos y dientes que rasgan y todo pero no no son las uñitas y sí esto los encontramos en tú te encontraste un cuati en Sopó en Sopó imagínense lo que nosotros tenemos en la sabana y no conocemos además es que en Sopó precisamente los están matando porque abren huecos en el pasto y a la gente no le gusta que su pasto tenga huecos y es natural ellos hablen su madriguera abren su madriguera para esconderse también nosotros tenemos zarigüeyas las zarigüeyas ahí saben cuáles son no es el cuati el cuati es como cafecito parece como bambi en la parte de arriba la zarigüeya es ese animal que estaban mostrando ahorita que todo el mundo dice ay tan feo eso parece una rata le dicen faras creo estos y esos son marsupios y ellos cargan sus crías en la espalda primero dentro de la bolsa y después se la ponen en la espalda y andan por todos lados estos son los animalitos que se hacen los muertos ellos comen frutas insectos y demás ellos no le hacen daño a nadie pero creo que hoy llegamos hasta el final de los marsupiales colombianos y podemos retomar el tema el otro viernes porque no alcanzamos y nos dedicamos única y exclusivamente a fauna colombiana el otro viernes les hago la propuesta porque es tanto lo que hay que hablar de animales y tanta información tan bonita que no la queremos perder bueno entonces Migue ¿qué hacemos? ¿nos vamos? yo creo Cris dejemos este tema tan interesante de fauna para el otro viernes sería bien interesante no solo hablar un poquito de marsupiales sino también de toda la fauna tan rica y tan increíble que tenemos en Colombia y que tristemente también estamos perdiendo por el proceso de deforestación y demás pero entonces el otro fin de semana el otro viernes podríamos cobrar algo en Colombia entonces podríamos si enfocarnos en fauna sería bien bien interesante buenísimo bueno yo quiero decir tres cosas la primera por favor si quieren adoptar un perro piensen en un perro mayor es una buena idea cuiden el agua sí y no maten a las arigüeyes de acuerdo las necesitamos y queremos irnos hoy viernes dejándolos con una nota alegre hermosa tierna divina de nuestro video de la semana porque a partir de hoy vamos a instituir el video de la semana y queremos que ustedes nos lo manden al 317-844-4644 o pónganlo en los comments de nuestro programa en Facebook Live qué video les gustaría ver cosas curiosas bonitas y hermosas de los animales que nos estamos perdiendo nosotros por andar tan pendientes de otras cosas que no deberíamos estar tan pendientes deberíamos estar más pendientes tenemos el video listo entonces aquí los dejamos feliz viernes acuérdense que no importa cuánto llueva el sol siempre está dentro de nosotros amen quieran la vida disfruten y sorpréndanse cada día con las cosas maravillosas feliz viernes a todos y nos vemos el otro viernes feliz viernes chao chicos chao feliz viernes a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!